BIOBERLA Perfecto, perfecto. Es que ahora nos oemos perfectamente. Venga, vamos. No pasa nada, no pasa nada. Sabemos de tus conciertos. Digo de donos que sufren triste, que es un vacío bonita y bella. Tengo de donos que incluso hay personas que me llaman la bella de asa. Es una ciudad muy bonita, pero yo estoy muy triste. Tengo muy mal rollo, porque está la playa en medio de la isla. No se me olvide con Dios en mí, a olvidar ya. Se me ha... es que... es que la Malú me ha apentado mucho. A ver, he hablado con Malú. No quiso decirte que era gorda, no. ¡Hasta gorda, hostia! Mira, cuando tiras. La voy a hablar como siempre, a ver, porque si no, si me toco esas nueve, se me va la olla. Tengo de Donosti e incluso hay personas que le llaman San Sebastián. ¡Qué tristeza! Tengo de Donosti e incluso hay personas que le llaman La Bella de Asa de Presión. Es una ciudad muy bonita que tiene una playa y una isla que está en medio de la playa. Y un mante a cada lado de la playa, uno es el Monte Urbú y el otro es el Monte Higuerdao. Pero cuando voy colocada o estoy deprimida, no sé dónde está el norte, dónde está la playa o dónde está el cruzal. Y un campeón con las callas del Monte Urbú y el otro es el Monte Urbú y el otro es el Monte Urbú y el otro es el Monte Urbú. Yo soy una chica muy divertida, por eso me gusta ir a la fiesta de Ipuzcoa. Al al-alaltia es el Monte Urbú y el Monte Urbú. ¡Si lo hace suity! Y un break grábamos con las playas. ¡Espera, lamentablemente! Es mi TUPA. ¡Ven a la tarjeta! ¡Ven a la tarjeta! ¡Ven a la tarjeta! ¡Ven a una reia de afeta! ¡Me fu un bolpeta! ¡Me saco una teta! ¡Ay, ay, ay! ¡He dicho la tarjeta! ¡He dicho peta! ¡He dicho peta! ¡He dicho eta! ¡Me van a espapetar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven a mis pez! ¡Ay, ay! Mi viejo olá, a mí, ya me ha llamado hola y yo no sé lo que hacer y cada que va a arreglarlo he quitado los expertos de casa para que yo no me pueda llamar y para que misma cariño no tiene que llamar ella a esta puñetera taluca que pinta luzca de un ataluca que en la salvación te metes con Bayou Es una tía muy baja, pero aquí te busca ir al peine de los vientos Retomando la nación, esto te está dando un buen resultado Así que nos vamos tú y yo al peine de los vientos A ver cómo se peina el viento en los peines de los vientos Pero cómo vamos a eliminar el viento en los vientos A ver cómo se peina el viento en los vientos Es difícil, es difícil Yo me voy a hacer salud de Tenerife con esas chulas A que me gusten de ron y de copa viva Todas las papas saludadas, todas las papas saludadas Con el mojote en casa Sí, me has llamado a bordo, a Malú, me has llamado a bordo Vete pañil y serás una hora Te las vas a robar Malú Te las vas a robar Malú Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.